Mi nombre es Rosario Ríos, voy a ser de los Fundos Zamorano, activamente miembro del Comité Promotor Campesino hacia el agrosocialismo, que queremos nosotros implementar la agricultura, implementarla no como simplemente la producción de alimentos, de productos, sino también llevar que eso sea, que yo llegue a las comunidades, que se vea como que es alimento, la alimentación directamente al consumidor. Por eso estamos implementando esto que ustedes vieron hoy, que es lo que nos quería nuestro comandante, que era que las organizaciones se integraran. De hecho, el Comité Campesino, el Congreso Campesino, fue una iniciativa de nuestro comandante hace cinco años. Él quería que se unificaran todas las organizaciones campesinas, que fuese un solo cuerpo, que fuese una sola organización, porque si teníamos mayor fuerza para nosotros poder empujar lo que es la agricultura en el país. Nosotros estamos claros que nuestra dependencia de la comida, del alimento, está en manos de nosotros, y que somos los productores los que podemos sacar nuestro país adelante. Me gustó mucho la actividad de hoy. De hecho, fue un compromiso que obtuvimos con el Ministro de Cultura y Tierra, donde el Comité Promotor Campesino, todas las organizaciones unificadas, asimilamos el compromiso de traer alimentos de nuestros espacios a la ciudad. Hicimos contacto con los colectivos existentes en estos espacios, que felicitamos, felicitamos a la organización de estos colectivos, su forma de trabajo, todo lo que están haciendo aquí, porque eso es ver nosotros el gran legado de nuestro comandante hecho realidad. Yo digo que es ver lo que quedó escrito, ver lo hecho realidad ahorita.